El networking es una vía magnífica de solución, tanto a nivel individual como a nivel social. Es conocer las capacidades y las actitudes. Si uno tiene ambas en sentido positivo, capacidades y actitudes, entonces le será más fácil construir el networking y al final encontrar la mejor situación para su vida. El contacto con la gente, conocer gente y relacionarte con ellos es importantísimo. Tanto para encontrar trabajo, para encontrar trabajo en una gran empresa o por cuenta ajena, como para también crearte tu propio autoempleo. He escrito el libro El éxito en seis cafés, construir relaciones de confianza a través de networking efectivo. Networking, que es un término americano, en realidad es construir relaciones humanas. Es construir amistades, contactos de negocio, todo lo que sea persona a persona. A través del networking puedes crear confianza, que habrá oportunidades mutuas y de mayor movilidad a la economía. Para empezar a hacer networking está el día a día que empieza con dos cosas muy sencillas. Es empezar a hacer más caso cuando te invitan a los sitios, ir a esos cafés y esas comidas a los que no vas ahora. Y por otro lado, hacer muchas más preguntas para enterarte de quiénes son las personas con las que estás pasando tiempo. ¿Cuál es tu plan, tu objetivo de aquí a un año? En networking hablamos siempre de una estrategia a medio plazo, porque antes de conseguir tus objetivos vas a tener que sembrar mucho. Para que una persona confíe en ti, tú le tienes que generar un valor, tú le tienes que dar algo que esa persona valore. Por ejemplo, en el libro hablamos de varios ejercicios para analizar la red, quiénes son esas personas, qué capacidad de ayuda tienen dependiendo del objetivo que tengas. Por una parte requiere tiempo y dedicación y por otra parte requiere una humildad y una forma de ser que uno tiene que entrenar. No sale a la primera. Networking es tener la valentía de ponerse delante de un extraño para conocerlo y luego el interés de averiguar qué es lo que hace esa persona especial. Eso es networking. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.